Hoy día quería ir a grabar pero el día está horrible Así que en cambio hoy día en la mañana subí una foto a Instagram Que tuvo súper hartos comentarios, súper buena aceptación Y de eso vamos a hablar ahora Los chiquillos de Cross Mountain que son los que me apoyan con la bicicleta Se pusieron con todo, juguete nuevo, no puedo estar más contento Hablé con ellos con el tema de que tenía que cambiar los neumáticos Tenía que hacer un par de cosas a la bicicleta Así que tengo la suerte de tener las dos bicicletas acá Y vamos a aprovechar de hacer una comparación De los dos modelos Son exactamente el mismo E1 2015 y E1 2016 Como les decía estos reviews van a ser lo más imparciales posible Y para ir al grano vamos a partir con lo malo Esta bicicleta me tuvo bastante vuelto loco con el tema de las válvulas Es una bicicleta totalmente moderna que trae hoyos de válvula de auto O sea que una válvula normal para ser tubular no le va a servir Necesitas encontrar una pieza ultra rebuscada Y son estos conos Estos son adaptadores para poner en la válvula y que no se escape el aire Pregunté por hacer algún sistema más casero y me dijeron Ni lo intentes porque no funciona Así que pasé harto tiempo, pasé varias andas con esa bicicleta Con cámara Y fue horrible Ah y después le puse tubular casero Fue peor todavía Segundo La T La T de esta bicicleta es hermosa A mi gusto pero es lo menos funcional que puede existir Tiene una cuña allá abajo Y con esa cuña agarra todo el sistema El problema que tiene es que para apretar esa cuña Tienes que apretar estos dos pernos de acá Que también apretan El manubrio Entonces si quieres soltar algo Tienes que soltar todo el sistema No podes corregir la posición del manubrio sin mover todo el resto Así que Si la dejas ahí y funciona No tenéis ni un problema Ah y lo otro es que No puedes bajar o subir la T Ya que tiene la tapa completa Mientras no la muevas Todo bien Si necesitáis hacer algún ajuste o algo Vais a empezar a Pelear La transmisión Este sistema es de 10 velocidades Y es un OneApp adaptado NS sacó la tercera corona Y dejó este tremendo espacio acá Normalmente creo que se saca el 16 y el 19 Y se pone un 17 en cambio Pero aquí no lo hicieron así En la caja igual venía esta corona Pero finalmente nunca compré la otra Y la terminó ocupando así ¿Qué pasaba con eso? Que pedaleando en el cambio 1 Exquisito 2 3 De repente decía Uy un poquito más duro Taaay Pero no es una cuestión que quedaba ahí trabado La corona que trae adelante es de 34 Es dentro de todo Grande Entonces el cambio más liviano Nunca iba a ser muy liviano El dropper original que traía Nunca peleé con él Porque recién llegó Le puse un KS que tenía en una sludge Así que con eso no tuve problema Pero supe de gente que tuvo Pasó malos ratos con el dropper original de la bicicleta Más allá de eso la bicicleta se portaba impeque No me dio problema Y apañó con todo Vamos por la otra La transmisión de esta bicicleta es 1x11 O sea que ya viene orientada a jugar con este sistema Y no una adaptación La pata de cambio es una GX La corona de adelante es una de 32 dientes El piñón no tiene ni un salto Así que los cambios corren suavecito Y aquí fue cuando me di cuenta Que la otra bicicleta Si bien era silenciosa Esta es mucho más calle en las bajas El shock truck de piggyback Todavía no he sentido diferencia Con el de la snap del 2015 El manubrio El manubrio de esta es 2 centímetros más ancho Y se nota la diferencia De hecho cuando me cambié la snap Venía un fatbar de 78 centímetros Y me cambié a 76 Igual lo sentí un poquito angosto Pero me llegó esta Con 78 Volví a tener el ancho de manubrio que me gusta El dropper en esta bicicleta es un Revert Funciona Nunca lo he probado por mucho tiempo Así que vamos a ver que tal anda El sistema de... El sistema para apretarlo Es una cuestión a la que nunca me había acostumbrado Pero debo decir que es súper cómodo Ya me había acostumbrado al KS Los frenos son exactamente lo mismo En las dos bicicletas No cambiaron Son los Guide R El shifter en vez de ser un SRAM X7 Es un SRAM GX El shifter en esta bicicleta viene integrado Así que tenéis menos cosas en el manubrio La T Tiene los pernitos clásicos La T Viene con los pernitos clásicos por los costados Puedes soltar la dirección sin soltar el manubrio Y soltar el manubrio sin soltar la dirección ¡Gracias! Las llantas vienen con hoyo para válvula de auto Así que ya no hay problema de tener que andar buscando adaptadores Cambiaron la basada de los cables De estar por el frente A estar por los costados El down tube de las bicicletas es distinto El del modelo 2015 es más o menos redondo Y el modelo 2016 Parte cuadrado Y se va poniendo redondo hacia abajo La pike es la misma El recorrido es el mismo La geometría es la misma Pero Esta pieza de la bicicleta Cuando la suspensión trabaja Se mueve mucho acá Acá tiene harta fricción Porque llega desde este ángulo Hasta este ángulo más o menos Lo que hicieron en esta Es agrandar el rocker link Y pusieron ahí adentro un par de rodamientos Así que la bicicleta en sí se siente un poquito más suave La llanta delantera Antes era de 23 milímetros de diámetro interno ¿De diámetro? ¿Ancho interno? Y esta vuelve a ser de 25 a 25 atrás Era 25-23 25-25 Las ruedas me impresionaron Las ruedas en esta bicicleta aguantaron todo Cuando los componentes son de la marca Que es la bicicleta Normalmente pensáis que andan por ahí nomás Pero sabéis que los DNS El manubrio, la T, las llantas, las masas Todo eso no me dio ni un problema Y esta viene equipada casi idéntica Así que Debería aguantar también Y básicamente eso Ah, el comportamiento de la bicicleta La verdad es que la bici no puedo decir absolutamente nada malo Anda bien con la geometría que se está ocupando ahora El sistema de suspensión es un sistema probado Sube bastante bien Baja muy rico Y la bicicleta cuando mejor anda Es cuando la guía ahí fuerte Ahí empieza a comerse todo Y se vuelve loca Y se la ha pasado a personas Que la han probado y le ha gustado harto Así que Ha tenido súper buen feedback la bicicleta Era una marca desconocida totalmente La verdad, mi opinión personal Habla muy bien DNS Que todos los detalles que tenía esa bicicleta Que me volvieron loco en su minuto En esta Le sacaron todo Escucharon lo que dijo la gente Porque había gente Muy enojada con esa T Había gente Muy enojada con esa válvula Y había gente quejándose de la transmisión De que pedaleando feliz de la vida Y ¡pua! Hay que ir con un cambio duro Eso es mi 50 cent De verdad me siento bastante hipócrita De no tener nada malo que decir de la bicicleta Pero sinceramente Encuentro que anda bien El asiento El asiento es duro como roca Pero es cambiar el asiento Y eso es todo Y ahora quiero puro irme a andar al cerro No puedo Está oscureciendo Agradecimiento gigante A Cross Mountain Que me ha apoyado con la bicicleta Ni me avisaron Me la pasaron de un día para otro Me dijeron Bueno Tráenos tu bicicleta Te vamos a pasar una nueva Ahí está Se dijo y se hizo ¡Es notable! Así que ultra contento Me encantaría quedarme con las dos Pero no puedo Tengo que volver una Tener estas dos bellezas acá en la bodega Es un sueño hecho realidad Que va a durar poco tiempo Eso es todo para el review que me pidieron Y nos vemos en el cerro ¡Chao!